por la sal cuatro cuatro las barras no son mías barritas por la sal de cuáles tienen de cookie cuatro de cookie cream hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos cuatro aquí tenemos a cerrar tratando de negociar con Lupillo Rivera bueno con cuarto tierra no con Lupillo Lupillo lleva la negociación pero pero bueno ahí están tratando de negociar la sal por cuatro barritas de chocolate ahí empieza a dialogar de qué tipo de qué sabor tienen las barras de cookie cream y otra más que no recuerdo cuál dijo pues ahí están tratando de negociar por sal Lupillo Rivera dice que no son de él de ellos las galletas yo creo que son de Clovis porque él tenía un montón ahí en su maleta con festeja y estamos esperando así que pues bueno vemos que la negociación sí funcionó porque Lupillo entró al cuarto y dice te vamos a dar cuatro pero traenos la sal le das cuatro a Cerrate ya vemos cómo Cerrate va a conseguir su sal y vemos cómo en otra toma se acerca con Paulo empieza a preguntar que qué comida que sirve qué comida no se va a comer para negociarla con alguien más así poder conseguir más cosas bueno empieza a contar ¿qué comes? para negociar no sé tortitas de arroz o cosas que coman ¿sabes? y ahí empieza a pensar Paulo qué cosas piensa empiezan a revisar sus cajones Lupillo sigue haciendo la compra con Ariadne y la divasa Rome no está quién sabe dónde se metió Rome no lo ven andan preguntando por él porque pues él va a ver la negociación ya vemos cómo Cerrate se acerca con Lupillo y le da la sal gracias ya cerramos trato listo gracias gracias cerró su trato con con este Lupillo Rivera así que pues nos vemos en el próximo video adiós y y